Música 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Estamos en un nuevo episodio de la anterior Bueno, si, lo que pasa es que estamos un poco rodeados Pues sinceramente no se porque He salido del pausa Y he salido y he empezado a avanzar Y he dicho, hostia, es que no estoy grabando Y he dicho, pues nada, pues mira Vamos por eso y ya está De todas formas estos, estos son los haceitos Estos ahora mismo aquí por cerrar Nos han puesto algo, algo tranquilito Después de las arpías Eh, bueno, algo tranquilito Pero no me pongáis aquí a 200 enemigos al fuego Eh, por favor Deja que he salido de solo ya, tío ¿Están muertos? Vamos muertos, vamos ¿Más? A ver, que son muy fáciles estos, eh, pero... No sé, tío Se ha gastado Muertos Muertos, y muertos, y muertos Y tú Y bueno Venga, que sigue, 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 sigue A ver, que sigue A ver Eh, no quiero encontrarme más a la vuelta Vale, gracias La orácula es esa que está allí arriba colgando ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hostias! Ah, yo ya lo había visto a la cuerda ¡Date prisa! Kratos, hay que echarle una mano aquí a la chica ¿Cómo lo hacemos? Vale, si esto se puede mover Si esto se puede mover es porque hay que moverlo No sé para qué Eh... ¿Tiene aquí esto? ¿Es para subirse? Estaba viendo así como unos huevos, digo Lo mismo es para... Para usar una escalera Esto es una plataforma para ponerlo, ¿verdad? Sí Yo diría que eso es correcto Y este, pues, lo vamos a llevar para adelante igual ¿Es más rápido esto que empujarlo? Tengo la duda, la verdad Porque así tienes que cargar la pierna y tal No sé quién es más rápido ¿Lo qué es? Vamos, tiro esto He tirado eso Voy a investigar un poco Porque es que no sé qué tengo que hacer Me están metiendo prisa Pero no creo que haya el atemporizador para hacer esto Me sorprendería, vaya Cogiendo unos ojitos aquí de gorgona Tranquila ¿Vendría que haber el primero que tengo que hacer? ¿No llegas? Sí, sí, sí llegas Me estás enseñando esto Que hay unas enredaderas Y que puedo subir por ahí Y la oráculo que está aquí Aguantándose En el aire Pero la cuerda La cuerda no la estaba agarrando Surge aquí una duda ¿Tengo que tirar las dos estatas? Me deja esto a mí ahora mismo la duda De si tengo que tirar las dos estatas Sí, ya, ya Yo esto lo puedo clavar aquí Y ya no lleva ni de roña Creo que necesito una estatua encima de la otra Sí, ya te he escuchado Hija, ya te he escuchado Vale La cosa es Yo ya estoy abajo ¿Puedo subir? ¿Puedo subir a por la otra? Yo la otra la he dejado arriba Es que a mí me está dando Que yo no puedo No puedo volver a por la otra ¿Esto qué es? Tiene una enzorradora Con el símbolo del oráculo Grabado en su superficie Esa es la oráculo de áteras Para abrir Tengo dudas ahora mismo Es que creo que no puedo ¿Por qué está bajado ahora de repente? ¿Por qué antes he pasado por aquí Y esto no estaba abajo? Tira, tira, tira Espérate, espérate Vale, ¿Esto se va moviendo Con el tiempo o cómo? No entiendo nada Te juro que no entiendo nada Te juro que no estoy entendiendo nada Vale, yo creo que lo que hay que hacer Es poner una estapa encima de la otra No sabía que eso era un ascensor Pensaba que era como un botón o algo A mí se me ocurre Vamos para arriba Tira, tira, tira Muévete, por favor ¿Qué pasa esto que no se mueva ahora? ¿Qué? Me he metido otra vez en eso Mejorá culo Cállate, por favor Cállate, por favor Vale Me bajo aquí Déjame tirar derecho Eso Vale Y ahora si yo estoy entendido Si yo no he entendido mal esto Me tendré que poner una encima de la otra Porque si no, no hay forma de llegar Vale, menos mal que está preparado para que encaje Bueno, Kratos tiene una fuerza sobromana Ya que tiene fuerza para mover una Imagínate para estar moviendo las dos Bueno Las leyes de la física no comparten Que si yo empujo este de abajo El de arriba se mantenga ahí Las leyes de la física yo creo que no No Me da bien que las leyes de la física no aplican bien Vale, vamos a subir por aquí Subimos Subimos hasta la otra Subimos a la chata doble Ya está, venga No me demora nada Hija, no me demora nada Tranquila Kratos, me estoy resbalando Tienes que llegar aquí rápido Puedo ayudarte Podemos salvar a Atenas Pero tienes que darte prisa Sí, sí Ya, cállate Vale, me está indicando el camino Por aquí una escalerita Una no sé qué Pero me sé que dar vuelta Colócate junto al borde de la marina y puedo seguir para saltar Hostia Pues ya, te empolizador Pues ya, te empolizador Vale, pero hay te empolizador ahora Antes Vale 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 Vale, salta, salta Vale, por arriba Casi no me agarro, tío No me he dado cuenta que tenía que hacer el sueldo doble Vale, esto es equilibrismo Pero Vale, vale, vale Pero esto es bastante más Es bastante más grande Voy a decir, rápido No me lo puedo creer Otra vez el saltito doble, tío La cuerda parecía estar muy cerca La cuerda parecía estar muy cerca Parece que me daba tiempo de sobra Vale, tiempo, digo Tiempo no Que parece que me daba la distancia Que me daba la distancia de sobra No hay que fiarse nada con las cuerdas Tío, para las cuerdas ya A partir de ahora siempre es alto doble Salto doble para asegurar y ya está Que por cierto Me ha gustado lo de que Todavía quedase tiempo Pero al haberme caído Ya el juego ha interpretado Que vaya, va a llegar Evidentemente Y se ha salvado Vale, hemos llegado Y con ese acto Kratos desencadenó los sucesos Que le conducirían a la perdición Kratos Como predijo la propia Atenea Pero llegas tarde Quizás demasiado tarde Para salvar Atenas Porque has venido a salvar Atenas, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey! ¡Yo! ¡No debemos detenernos! Y cuando el oráculo miró en su alma Vio una bestia y un hombre Capitán del ejército espartano en el pasado Kratos empezó su mando con tan solo 50 soldados Pero pronto ese número ascendió a miles ¡Oh, de 50.000 eso! Sus tácticas eran crueles Pero eficaces Embriagado de poder Era temido por todos Excepto por una persona Su mujer era la única Con el valor para hacer frente a su furia ¿Cuándo tendrás bastante Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta Sea conocida en todo el mundo La gloria de Esparta Lo haces por ti No por Esparta Sus deseos de conquista No conocieron límites Pero aquello que anhelaba Fue la causa final de su destrucción Por todos los dioses ¿Por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares Solo hay un objeto en el mundo Que puede ayudarte a derrotar a un dios La caja de Pandora Que se encuentra más allá de las murallas de Atenas Oculta por los dioses en el desierto hacia el este Ten cuidado, Kratos Muchos han partido en busca de la caja de Pandora Pero ninguno ha regresado La caja de Pandora Y yo tengo una pregunta ¿Por qué todas las mujeres de este juego están desnudas? ¿Quién hizo este juego? Increíble Bueno Vamos a pegar aquí un guardado, ¿no? Ya que estamos Ya que nos han dado posibilidad Vale Pues A ver por dónde sigue esto Hay unas escaleras aquí A ver, los caminos Hay que identificar bien los caminos Que después nos liamos Tenemos este de aquí al frente Y este otro que recorre Que recorre esto de aquí Que no sé a dónde me llevan Pues es por aquí, por ejemplo Yo qué sé Podría ser cualquiera de los dos ¿No? Yo qué sé Hay que decírsel por uno Y yo me he decidido por este ¿Que este es el principal Y el otro secundario? Pues me perderé lo que haya en el otro lado Que nos pasa lo mismo de la otra vez Y por aquí Llego a un sitio en el que no tengo Más salida Pues tendré que volver al otro Aunque este ya se me está haciendo bastante largo Es un monumento extraño No tienes claro su significado o propósito He recorrido todo esto para coger un cofre Sí, sí, pluma de fénix Pero he recorrido todos estos granos en el cofre Pues muy bien Para bajar por lo menos puedo hacerlo más rápido Vale, he elegido bien He elegido bien porque entiendo que primero siempre hay que hacer los secundarios Si te metes en el principal Ya le voy a otro día Bien Vamos para adelante entonces Hombre, tenía más sentido que este fuese el principal, ¿no? Porque este iba para adelante Vamos Kratos Vamos Kratos Un tremendo espadón este ¿Esto qué es? Me gusta, ¿eh? Que estoy conociendo la historia de Kratos, ¿no? Que es un personaje que conocía desde hace muchísimo tiempo Pero nunca había jugado a ningún nuevo juego La verdad que me gusta estar conociendo su historia Sus orígenes Que además, esta historia te la están como un tanto como... Como una historia pasada, ¿no? Hay una persona que está narrando esto Vale, voy a llevar uno de magia Y probablemente van a aparecer enemigos por aquí Pero bueno, da igual No, no, no creo que vaya a volver después atrás Así que no voy a llevar vida Y nos vamos ya cargados Buenas Buenas, ¿qué pasa? Bueno, voy a usar la ira de esta de vos Yo no sé por qué, total En algún momento habrá que lanzar Y esto es algo que se va recargando Así que Eh, rayos de Zeus, por favor Oye, que no le está dando, tío Que no tiene ángulo Ahí Que no te mueras Que no te mueras Que no te mueras Ahora para aquí no vas Mórende en tres ¿Ya? Aquí dos espero, aquí dos espero que muráis todos Me acabo de dar cuenta de que podía subir eso Pues yo en el subido lo podría haber matado a puño Pero bueno, da igual Espera, aquí recuperamos magia Vale, me gusta el rayo de Zeus O sea, el rayo de Zeus yo creo que sí lo vamos a mejorar Me gustan las armas a distancia Espérate, espérate, espérate Eh, melusa, melusa Joder, ha costado, eh No me lo puedo creer Me he dejado yo de pillar al tío este Aguantas demasiado a este Aguantas demasiado, amigo Aguantas demasiado Aguantas demasiado Aguantas, demasiado ¡Agueras! Oye, que pareja tú Cuidado con esto, tú No, 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 no Ahí, ahí Todo en la boca Tó que vas a Vamos, vamos, vamos Muerto venga, espada en la boca y fuera y ya estoy viendo que hay un arqueo por allí tenemos al rollo de feo ¿me queda? uff, que hay otro voy a matarlo si ahora cogemos la magia esa que hay por ahí vale, que vienen más corto, echo todo el otro y muero el otro ¿más? aguanto no vale, vamos a cargarnos de magia otra vez y seguimos por estas alcantarillas uff, cuando te dan tantas cosas es que aquí te van a aparecer 300 enemigos o normalmente es porque te van a aparecer 300 enemigos igual aparecen después de estos cofres uff, que lo hacemos a este vale, vale pero me he asunto ¿Esto qué es tú? ¿Pero dónde le ha aguantado? Vale, este lo teníamos ya a tiro de... Joder, tú Este lo teníamos hace un momento a tiro de hacerle... Uf, me voy a tirar de aquí Me voy a quitar de aquí, pero ya Vale, claro Vale 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 Empezamos tirándome, tú Bueno, tirándome y quedamos atrás, ¿eh? Venga, venga, venga Ahora solo eres uno Yo no eres tan... Yo no eres tan valiente Yo no eres tan valiente Yo no eres tan valiente Vale, vale, vale No echalo Yo no eres tan valiente Más No puedo creer que este tío ha estado aquí Petrificado Y ha seguido volcándome emocionado Muerto este Y tú qué Te voy a ver si no hago nada Tú, que me empiezan a hacer aquí unos combos Entre... Entre... Entre ellos, sí ¿Qué tal estás tú? Venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego Hasta luego, chao, 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 chao Chao, chao, chao Madre mía, tú Qué fumada, ¿eh? Qué fumada, tío Qué se ponen entre ellos, tío ¿Qué tal? Qué tal, qué tal, qué tal 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 Qué tal Qué tal Qué tal Qué tal Te golpea uno con el martillo El otro después te viene aquí con las espadas Vamos a recuperarnos, anda Vamos a recuperarnos un poquito Y volvemos a la acción Pua, nos tenemos todos esperando aquí Como antes, tío Que no paraban de golpear mi trámona por abajo Hola Vale, vale, vale Venga No quería golpear, no quería golpear con el martillito Venga, toma el martillito, toma el martillito Me calienta, ¿eh? Me calienta el fuego No, me calienta Cuando vienen 300 enemigos a pegar a la... Venga Otro muerto Venga Espada en la boca A morir Vale, tenemos otra aquí Tú qué quieres para las espadas Tú qué quieres Bueno Y tú El arquero Espérate que todavía tenemos al arquero Pero vais a dejar de aparecer enemigos, o sea que ¡Uuuh! Bueno, te dirán esto hasta cuando lo debo sea Otro menos Vamos a intentar petrificar a otro Vale, ¿eserio? Vale, aguanto Vale, aguanto ¿Tú qué quieres? Joder, ¿qué hay otra ahí? Mátalo Vale Vale Vale, vale, no Vale, no Vale, no, que me están dando Hay algo aquí Aquí no hay nada En el otro lado tampoco ¿Tú qué? ¿Qué? 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 ¿Qué estás esperando? ¡Uf! ¡Dadme un respiro, por favor! Pero dame un respiro, tío Dame un respiro ¿A quién más? Aquí va a salir otro, ¿verdad? Sí, ya lo sabía yo La música épica es súper guapa, ¿eh? Un respiro de vez en cuando también se agradece ¡Uf! Tío, te mantiene en tensión todo el rato, ¿eh? No sé si eso es bueno, ¿eh? Para mi corazón, ¿no? ¿Vida o qué? No me hace falta Casi nada Pero voy a coger magia porque Haciendo algunos finishings Recuperas algo Es más fácil hacer uno que recupere salud Que uno que recupere magia ¿Esto qué? Dime eso, una palanca ¡Tócalo! ¡Activa! El camino ateras Vamos a ver ¿Qué nos encontramos aquí? ¿Verdad? ¿A qué estuvimos de noche? ¿Era de noche cuando estuvimos aquí? ¿Qué ahora hemos abierto? No lo sé, algo La otra vez Fui vos por la izquierda Entiendo que esta vez Tocaré a ir por la derecha Era un camino que estaba cerrado Oye, si que harés a los dos Efectivamente Esta hora está abierta Desierto de almas perdidas Desierto de almas perdidas No sé, supongo que en el desierto este Quizá encontramos el último poder que nos falta El último poder de un dios Hola Kratos El viaje que te espera es peligroso Pero vas de completarlo si quieres tener alguna esperanza de salvar Atenas El oráculo habló de la caja de Pantora ¿Existe realmente? Sí, existe Es el arma más poderosa que pueda blandir un mortal Y con ese arma podré Derrotar a Ares Con la caja Muchas cosas son posibles Por eso está también escondida Lejos en el desierto de las almas perdidas Hay un camino seguro a través de las arenas mortales Pero solo aquellos que escuchan y siguen el canto de las sirenas Logran descubrirlo Debes encontrar a las sirenas, Kratos Son las únicas que pueden guiarte hasta Cronos El titán ¿Un titán vivo? Cronos es el último Zeus le ha condenado a errar por el desierto eternamente El templo de Pandora está encadenado a su espalda Hasta que los torbellinos de arena arranquen la misma piel de sus huesos Sigue fielmente el canto de las sirenas, Kratos Aquí comienza tu viaje Reza para que te traiga de vuelta a Atenas Con la caja de Pandora Sigue el canto de las sirenas, Kratos Encuéntralas a todas y destruyelas Y verás como se abre el camino para cruzar las mortíferas arenas Hay que decir que tiene muy buena pinta esto, eh Con el titán ese que lleva el templo anclado a la espalda Hay que decir que tiene muy buena pinta esto, eh Sí, sí, sí Vale, y ahora me dice que mata a las sirenas El juego me ha puesto a mirar para acá Yo no puedo girar la cámara, como bien sabéis El juego me está poniendo a mirar para acá es porque es por aquí ¿Y ahora qué tengo que hacer? Escuchar las sirenas Fijarme en el sonido de las sirenas y ir por ellas Uh, un girito de cámara ¿No puedo subir eso? Parece incluso que esto es mundo abierto, ¿sabes? Pues está claro que tenemos que explorar a lo mismo No tenemos un camino Yo esto no puedo saltar, ¿no? ¿Puedo ir por el borde? Si voy por el borde entiendo que llegué a ir a algún sitio ¿O no? Vale, suena algo, eh Bueno, suena, suena, suena La puerta tiene grabado de una constelación Hay tres muescas donde aparecen las estrellas No Eh, ¿también va a desnudar la sirena esta? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Vale, no voy a dejar agarrarla Cosa que me imaginaba Uy, la que me está dando la sirena, eh Me la está liando pero bien, eh La cosa es que a veces parece que estoy golpeando Y no golpeo Joder, le estoy tirando tarde las coberturas Me mueve muy rápido Pero que me dejes de cantar ¿Qué es esto? Que me estoy aquí yo pegando Si sabes que esto solo iría montando Pero... Poco, poco, poco Que me está pegando una Me está pegando una tremenda Venga, venga, venga Me meto aquí los rayos de cero Dios Ha salido su alma Debes encontrar y destruir Las dos sirenas restantes Antes de poder pasar Oh, qué guapo Qué guapo, ¿no? Vale, vale Bueno, eh Pues vamos a dejarlo ahí Está muy guapo, ¿vale? Pero Vamos a hacer una pausa aquí, chicos Y Nos vemos en el siguiente episodio De... Sí, sí, sí Bueno, incluso Espérate Espérate de acabar ¿Puedo mejorar esto de nivel? Verá Sí Voy a mejorar esto Voy a mejorar esto Porque me parece bastante útil Vale Ataque más fuerte Fuerza de Zeus Mantén L2 más triángulo Ataque de carne Lo probaremos Lo probaremos Chicos, lo dejamos aquí Nos vemos en la próxima ¡Tao! Game over 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 Gracias por ver el video.